Y si, 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 sí, Purritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorable, Poli Run. Como siempre, yo soy Poli, traza, cámara, etc. El único, el incomparable, fôk higheronics. Let's go. Hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. Qué rico hueles. ¿De verdad? Sí, sí, bien, bien rico. ¿Qué es, qué es? Perfume. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me encanta, me encanta tu sonrisa. Gracias. ¿Cómo te llamas? Rosmery. ¿Rosemary? Sí Sabes que tu nombre significa una rosa de Mary, ¿no? Sí, bueno, no sabía ¿Qué haces, chicos? ¿Qué haces? ¿Y tú? ¡Amazing, man! ¡You look so happy! Yeah, well, I am happy ¿Es porque estás comiendo ice cream? Probablemente, yeah Ice cream te hace feliz, ¿verdad? Yep, lo hice yo mismo, por favor ¿Lo hiciste tú mismo? Ella era una buena mujer ahí ¡Oh, Dios mío! Tienes que tener experiencia para hacer eso Sí, soy natural, ¿sabes? Sí, sé, sé, sé ¿Qué es tu profesión? ¿Qué haces? Soy estudiante ¿Un estudiante? ¿Qué? Estudié en Psicología y Educación ¿Psychología? No, quítate eso, man Tienes que ser un hombre de ice cream ¡Major de ice cream! ¡Major de ice cream! Sí, sí, porque eres natural, ¿sabes? Pero ¿cuál, Beno? No sé ¿Te echaste uno? ¿Te echaste uno? Sí, no, me fijé Creo que es uno de Natura ¿Natura? Qué rico huele a... ¿Qué hacías por acá? Pues, renovando el equipo ¿El equipo? Sí, la línea del teléfono Lo estoy pasando a otro teléfono Uy, pero tu teléfono está muy bien, ¿no? Sí, este no es mío Ah, no estás cambiando de números Si no estás renovando la línea nomás Sí, pero este no es mi teléfono Perdón, de equipo Porque me robaron ¿Qué? ¿Qué? Sí, hasta lo sacaron así del bolso a una amiga ¿Le robaron a tu amiga tu celular? Exacto ¿Pero qué hacía tu amiga con tu celular? ¿Por qué? No tenía bolso Entonces se lo di para que ya lo sostuviera Ah, ok, ok, ok Y tu amiga falló, pues, ¿no? En la única tarea Y lo único que tenía que hacer Uy, la cagó No, mentira, mentira ¿Y por qué se está demorando tanto? ¿Qué ha pasado? No, es que está trabajando Y justo salió de un curso Así me dijo Escúchame, esas amigas Sé que cambia No, no Es mi mejor amiga ¿Sí? Sí ¿Y se comporta como una mejor amiga? Claro, sí Mínimo te habrá comprado un nuevo celular No, me prestó este, ¿ves? ¿Ah, sí? Sí Y es un buen celular, ¿ah? Qué buena amiga Mi anatomía debe tener bastante poder adquisitivo Sí Siempre manifestándole lo mejor ¿Manifestar? Esa de manifestar es Es lo que está ahora de moda, ¿no? Como que lo manifiestas Y no sé qué ¿Qué has manifestado últimamente? Mi vida parece una película en este momento ¿Sí? Sí, pero mejor no cuente Pero cuenta la película No, no puedo Cuenta el trailer No puedo ¿Por qué no? ¿Qué está tan heavy? ¿Qué ha pasado? ¿Estás embarazada? El papá es... ¡Espera aquí! ¡Espera aquí! ¡Espera aquí! ¡Espera aquí! Olvídate Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy genial, ¿sabes? ¿Cuál es tu nombre? Alex Alex Sí ¡Muy bien! Un buen nombre, hermano Sí, gracias ¿Cuál es tu nombre? Pauly Pauly Sí, y él es el mat***** Ronnie Sí, vamos, hermano ¿De dónde vas? Soy de París, Francia ¡Pari! ¡Paraís! 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 ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? I'm going tomorrow to Cusco, but I've been here for eight days ¡Eight days! ¿Cuál es tu favorite dish of Peruvian food? I like la lucha ¿La lucha? Sí, sí, la lucha, here But there are only sandwiches there Yeah, but more than that, I like conchas Conchas? Conchas I love conchas, too, man Conchas, man, is good Here in Peru, conchas means put Yeah, conchas, it also means the shell, but I know it's put Yeah, 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 and Peruvians, we love conchas Uh, me gusta a conchas A mí me encanta conchas Yeah, yeah, yeah And what about you, my friend? What is your name? I'm wondering... Céline Céline My God, that name, man Céline Yeah You know what, I only know one, another Céline besides you Céline Dion Céline Dion, yeah That girl sings everywhere, you know Yeah, that's why my parents name me Céline For Céline Dion? Yeah Oh my God, that's amazing So they really love Céline Dion? Yeah But, para que te preocupes así No, 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 no me preocupo, sino que es tan bueno, tan bonito Que no, pues... Tan bueno, pero cuenta lo bueno No, claro, ya, una, una, una de todos, la mejorcita, pues Bueno, lo mejor es lo que... Uh, 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 ya, 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 lo peor, algo bueno, pero lo peor de lo bueno Me voy a ir a Bariloche ¿Bariloche? Sí Ah, la, sí, ¿ya está practicando todavía? No, vos entendés Es que yo quiero practicar smallboarding, entonces... Sí, está bueno, los argentinos son una locura ¿Le van a gustar? ¿Le gustan amorochas? Ah, ya, gracias ¿No hay mejor hijos de Argentina? ¿A Bariloche? No, a Buenos Aires Pero esta vez quiero ir a hacer justamente esquiar nieve Pero para viajar así hay que tener harta ficha Se vio estar yendo súper bien Amén, sí, gracias a Dios ¿En qué chan veas? Modelo se nota que es modelo escúchame tú trabajas haciendo shows infantiles y eres me imagino tal una animadora si podrías hacernos una animadita no 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 que quiero un premio selen what do you study what what do you do education education you guys both study education oh you should help peruvian people you know because here in peru we don't have education ¿No es verdad? No, no. La educación en Perú es horrible. Yo digo, tenemos desgracia de la educación en todos lados, ¿verdad? ¿De dónde estás? Estamos de China. ¿De China? No, la educación en China. ¡Vale, hombre! Creo que China regla el mundo ahora mismo. Quizás, espero. No, China es increíble. Todo el mundo quiere ir a China. Incluso yo, hombre. Tú debes venir un día, ¿verdad? Sí, quiero ir, pero el viaje es horrible, ¿verdad? Tienes que ir a los Estados Unidos y luego ir a todo el mundo. Probablemente, por lo menos, 30 horas. ¡30 horas, hombre! Tendrán ataques de pánico en el aeropuerto, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡E-O-E-E-E-O-A! Pero algo Pe, ¿no? No. No, no. Qué... qué sad. Oye, escúchame. ¿Y te va bien como animadora infantil? Sí, sí me va bien. ¿Qué crees que podrías mejorar en tu rumbo, en tu carrera como animadora infantil? Que los papitos no sean tan espesos. ¿Los papitos? Sí... ¿Los papitos son espesos? Sí. pero como así amiga? cuéntame! que hacen estos papitos? ah te quieren gilear? ah! te quieren gilear? la vieja estrategia de yo voy acompañe a mi hijo a su cumpleaños y en realidad me quiero gilear a Lina pero ¿cualaste una peruvia concha? sí! 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 ¿cómo fue? fue muy bueno. muy delicioso oh! delicioso! ¿y qué es los desiertos? los desiertos no me gusta lo del estado no me gusta zero zero Incluso de París, no me gusta ¿Por qué? Tienes uno de los mejores desiertos del mundo Lo sé, ¿verdad? Croissant Croissant pan au chocolat La grosse chatte a ta mer La creme de creme brûlée Si Oh my god Creme brûlée es bueno Si, es increíble Prefiero la concha Prefiero, sí, yo también Si tengo que elegir entre conchas y desiertos ¡Conchas! Por supuesto, por supuesto Escúchame, he detectado por un segundo un acentillo por ahí Ah, ya, sí, soy de Venezuela ¿Ah, sí? Mira, qué... Pero bien, bien, bien caleteado, ¿no? Sí, sí, sí Ya estás peruanizada Recontra Recontra, así es Sí, sí, sí ¿Y en tu opinión, qué tipo de hombre es un poco más loquillo? ¿Venezolano o peruano? Como que he estado con un venezolano ¿Nunca? No, he tenido un solo flaco y es peruano Tenía 15 años y como que fue... ¿Quince? Dios mío Sí, duramos cinco años, casi seis ¡Guarda, bolilla! Es demasiado tiempo para una relación tan joven, ¿no? Sí, pero es que para mí el amor sí se toma con responsabilidad y madurez Sí, mira, justo hablando de tomar el amor con responsabilidad y madurez Tengo un juego para ti en el que puedes ganar 20 dólares ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Están haciendo esto para YouTube o TikTok? Todo el mundo Todo el mundo YouTube, TikTok, Instagram OnlyFans, todo el mundo ¿OnlyFans? OnlyFans, también Sí, sí Sí, sí Tenemos que ganar dinero en todo el mundo, ¿sabes? Sí, porque tenemos que comer Y es difícil para nosotros Es difícil ser un YouTuber en Perú, chicos ¿Es eso? Sí, sí Están haciendo bien Todos los profesionales Sí, pero mirad a la cámara, chicos O sea, te ha caído fuerte, fuertes gileadas Eh, hay ya, bueno, unos que otros, pero no, la gran mayoría no Entonces, ¿espesos por qué? O sea, en el sentido de que, no sé, pues, o sea Ellos también quieren su premio Y la Adelina no le da, ¿no? No, no Hay papás que me dicen, ay, prem, prem, no Oye, pero escúchame, ¿alguna vez, alguna vez en alguna de tus fiestas infantiles Te ha tenido que haber tocado un papito Un papacito Ah, sí Esa sí, con la verdad Claro, ¿qué hiciste ahí? No ¿Qué se jugaba acá a rato? No, ni es, ni crean No era de acá el señor ¿De dónde era? O sea, no era, no era de Perú Era de otro lado ¿Y cómo sabes? Porque en su idioma, no, o sea, no hablaba En sus labios se sentía En sus labios Esa Adelina, yo quiero Están contratando al grupo de niños equivocados Voy a sacar, voy a proceder a sacar el dinero Bien, acá tengo 20 dólares Ok Y es bien sencillo Tú estás soltera, ¿no? Sí Ya, perfecto Mira, se trata de lo siguiente Yo voy a soltar este billete Tú vas a tener que poner los dos así Ajá Pues cuando yo lo suelte, tú tienes que agarrarlo Ok Si lo agarras es tuyo, te lo llevas Ok Y 20 dólares no le caen mal a nadie, ¿no? No, yo quiero, yo quiero ¿Quieres meter dólares? ¡Eso lo bien! Si no los agarras, tengo un pequeño retito para ti Ok, ¿cuál es el reto? El retito es que tú y yo, en honor a tu soltería Tenemos que darnos un piquito Un piquito chico, un piquito chiquito, ¿ves? No, me lavó los dientes No, no, no Escúchame, he usado Listerine No, no, esas cosas se respetan Escúchame, es un piquito ¿En el cachete? No, es que tiene que haber algo difícil Es un poco difícil Pero es que un pico no es difícil Ay, entonces, pero vamos con un chape ¿Cómo se llama tu agrupación? No, nada voy Pero es leche, aprovecha, mira, la cámara de Ronnie Acá está Escúchame, después de esto, tu empresa se va para arriba No, no ¿Estás segura? Sí, estoy muy segura Está bien, perfecto Y cuéntame, ¿qué planes después de encontrarte con tu mamá? ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividad las une? ¿Qué comparten? ¿Qué les divierto? No va a hacer nada ¿Ir a mi casa? Bueno, no, me imagino que saliera a pasear un rato Y de ahí ya me regreso a mi casa Ok, ok ¿Vives por acá? No, soy del Callao ¿Del Callao? Dios mío, ¿y por qué venir hasta acá? Justo tengo un curso en la universidad, acá cerca Por eso ¿Tu universidad está por acá? No, mi universidad es La Molina ¡Ay, la mierda! Dios mío, esta chica recorre el Perú, güey ¿Qué planas de hacer ahora que has viajado a Cusco, Lima? Ahora mismo, probablemente voy a una barra ¿A una barra? Yo te voy a llevar ahí, ¿sabes? Sí Pero primero, si viajas a Latinoamérica No olvides de siempre que en tu mente que Perú es la mejor Porque es una lucha entre países latinoamericanos Para saber quién es la mejor Y quién hace a los turistas recordar Por un largo tiempo que ese país es la mejor Yo he escuchado definitivamente no Chile, ¿verdad? ¡No! 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 Entonces, un piquito, un piquito, un piquito Por 20 dólares Mira, hay niñas, ¿no? Eso no... No, pero la niña ya da piquito No, mira, creo que la sexualidad de una persona Sea lo que sea Es como, por dinero no se canjea Unos momentos después 200 dólares 200 dólares, es muchísimo No, es lo que debería de ver Ya, escúchame Oferta final 100 dólares Bueno, está bien ¿Está bien? ¿Ves? Y no vendía Y no vendía el amor No, la vamos a hacer recapacitar No, a ver, a ver ¿Te tiraste? Sí, sí, obvio Obvio, obvio, obvio No pasa nada No, no, no te dejes influenciar por la señora No, no, no me voy a hacer Sí, señor No, no la influencia No, no, no la influencia No, no, no Señorito No, señorito No, señorito Ahorita jugamos, señor Ahorita jugamos No puedo, sin casar No, no, pero... Está bien, pero Bueno, el amor perdona a todos, ¿no? ¿No? ¿Segura? Bueno, yo sí perdon... No, no, no... ¡No! No, no... No, no! ¡No, no! No, no... We all compete between each other But Chile... No, no... We don't count it No, no, no... Chile es como... The black sheep ¡No! Porque son tan malos, hermano! ¿No? No he conocido a nadie de Chile. No. No, no, no. No lo hagas, hermano. Es terrible, ¿sabes? Ellos van a intentar robar cosas de China. Por ejemplo, dime una cosa que es muy común de China. ¿Rice? ¡Rice! Ellos van a decir que... ¡Rice! ¡They inventaron rice! ¡Oh, ok! ¡La muralla de China! ¡The big wall de China! ¡Oh, the wall! ¡The great wall! ¡Yeah, they're going to say that! ¡They construyó! ¡Ehhh! ¡They're like that, man! ¡They're crazy! ¡Yeah! ¡No! Just send... ¡Just love to Chilean, man! ¡Yeah, we love Chilean! ¡Yeah! ¡We love you guys! ¡But still! ¡Ehhh! Escúchame, más gastas en pasajes que en pensión. ¡Sí! ¡Qué triste! Sí, pero sé que para una buena causa las finales. ¿Qué estás estudiando? Educación inicial. ¡Hala! ¿No tienes suficiente con esos niños ajenos a los cuales tienes que entretener que quieres? ¡Más! Sí, la verdad que sí. Prefiero a un salón de 30 pequeños. La verdad es que sí me gusta bastante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De verdad que chicas como tú sí merecen tener ese futuro de profesoras de inicial porque he sentido que realmente tú tienes la vocación. ¡Ay, gracias! ¡Te felicito! Solamente deja de darle trámite a los papás y... ¡Con eso se arregla todo! ¡Ay, se pasó! ¡No! ¡No, no! Yo no soy así. ¡Está bien! Sí, 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 me consta, me consta. Sí, sí, sí. Ella fue a mi fiesta y bueno, no pasó más. ¡Ey! ¡No! Ya, vamos a jugar. ¿Estás preparada? No, no estoy preparada. Es que... No sé. No, tranqui, es un jueguito. Es un jueguito. Lo vas a agarrar, es fácil. Te estamos regalando 100 dólares. ¿Estás lista? A la cuenta de tres. Ok. Ya. Uno. Dos. Tres. ¿Lo atrapó bien? Sí. ¿Algo falló? No, no, pero... Pero es en la boquita, pero... No, pero tratos son tratos. Yo te estoy regalando 100 dólares. Está bien. Bueno, ha llegado el momento en todo caso. ¡Corre!